Amigos de Fútbol Conecte, finalizó el partido y Blumen se lleva la victoria en esta mañana. Nos encontramos con Karen Vargas, quien fue la protagonista de este encuentro. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Primeramente agradecer, porque me tomé muy en serio el hecho de ser arquera, porque yo no soy arquera, yo en realidad soy defensa, pero con el esfuerzo y el entrenamiento que he estado viendo en estos días, me ha hecho mejorar bastante y quería agradecer a mis compañeras también por su apoyo y gracias a ustedes por estar aquí también. Oigan, es muy importante, ¿no? El fútbol es una pasión increíble y no importa en la posición en la que estemos. ¿Qué le decís a todas esas señoritas que quizás tienen esa inquietud de poder jugar fútbol, pero todavía no se animen? Que se animen, que en realidad esto del fútbol femenino ya no es un tabú como lo era antes y que sigan sus sueños, persigan sus sueños, porque si se quedan ahí no van a realizar nada, no van a hacer nada y se van a quedar y van a estar estancadas. Pero en realidad es muy importante seguir nuestros sueños, entrenar, tener perseverancia y tolerancia. Solo el pitido final y todas tus compañeras vinieron a abrazarte, ¿qué significa esto para vos? Es muy importante la verdad porque como ellas lo han dicho he mejorado bastante, me ha costado mucho claro porque en realidad yo, como les dije, no soy arquera, pero el entrenamiento, el esfuerzo que le he puesto, la tolerancia también me ha hecho bien a mí y como pueden ver hizo feliz a mis compañeras también. Muy bien, yo estoy seguro que ellas están atentas en este momento y si yo digo ¿dónde está la barra? ellas me van a responder. Uno, dos, tres, ¡¿dónde está la barra?! ¡Lumis! 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 Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect. 강año de和o en Fútbol Connection en Fútbol Perfection en Fútbol énx en Fútbol